No iba a hacer video pero No había nada, lo iba a escanear pero No lo escaneé, como este salió ese, no lo escaneé El 3, la paquita 47, cuando está uno y uno, es que no está No está el 4, quiere decir que no está el 3 Mira el 13 Ahí van 100 Mejor hay 81 63 y 15 Ok, aquel estoy buscando Nada más han de ser 100 A ver este Van 200 El diamante a los 500 A ver si no están los 200 A ver si no está el 30 El diamante a los 500 Ahora, la pequeña El diamante a los 500 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Era el 37 Entonces que fueron Los 500 y donde estará el otro que se me pasó es 10, 18, 21 aquí está ahorita completamos el video aquí lo completo perdí en el 20, 19, 14 y 22 22 22 23 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 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 31 30 30 30 30 cincuenta y siete a ver si el de la loteria trae fuego chiles pelota moonrise sunset bicicleta gem cardinal guitarra futbol carro gallina cowboy conejo piñata zapatos árbol caballo mariposa corre caminos estrella puerco herradura armadillo vaca no le voy a seguir el 18 trajo allí no 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 trae está el 17 827 30 dólares ni para qué hasta ahí va a quedar el video el 6 eh no y en la o hay están eh eh oh La M y la D PHL H M PL Unos 20 horas Mucho El 21 fue ganador Y hasta aquí va a quedar Pelota, armadillo, gallina Armadillo Bicicleta, Bassman, Cowboy Bassman Zapatos, caballo, herradura Zapatos Windmill, correcaminos, blue bunny Mariposa, rueda Mariposa Mariposa Ship, guitarra, sombrero No le seguí el de a 50 Porque un viejito Ahí estaba Y ganó Espear Cardinal, carreta Conejo, gem, chiles Víbora, fuego Fueron 40 Juntasvis, chiles Víbete A ver A ver Qué Cipo Salieron 100 ¡Gracias!